Haz que piense obsesivamente en ti. Enamora con telepatía. Mira, la manera más saludable de conseguir a la persona que quieres ser es ser la persona que tú quieres. Es decir, ¿qué expectativas o qué quieres de ti mismo? Porque tú no puedes pretender que otra persona se enamore de ti si ni siquiera tú te quieres, ni siquiera tú confías en ti, ni siquiera tú ves tu potencial. Vamos, que si procrastinas, no haces nada, mismo piensas que no tienes ningún tipo de atractivo, pues no vas a enamorar a una persona. Te va a terminar huyendo. Al final, acabamos estando con quien proyectamos. ¿Qué significa proyectar? Es cuando tú asignas tus cualidades a otra persona o también puede ser que tú no creas en ti, no confíes en ti y esto hace que proyectes el como tú eres hacia la otra persona y que la otra persona no te valore porque tú no te valoras. Es que vamos a ver, una persona que no se quiere a sí misma es una persona que no le va a importar que no la quieran. Y hay tantas personas que estén en relaciones tóxicas porque no te importa realmente que te traten así. Tú puedes ir por la vida muy de empoderado, de empoderada, pero si te dejas tratar mal por alguien, si alguien no te quiere y tú sigues ahí, y no hablamos de exparejas, sino que muchas veces conoces a alguien, ni siquiera has sido su pareja, pero, eh, sigues obsesionado con esa persona. Cuidado. En vez de obsesionarte por un trozo de madera podrida, obsesiónate contigo, no con otro u otra. No te sirve de nada para que te ibas a obsesionar con otra persona. O sea, dime tú en qué universo esto te va a beneficiar para ti. Obsesiónate de ti, ámate a ti, de verdad. Cultívate. En lugar de hacer cosas o técnicas de manifestación locas que ya hay que estar fatal de la cabeza para hacerlas. El hecho de que una persona, y esto lo suelen hacer más mujeres, que vean vídeos, ¡ay, voy a poner la foto de él boca abajo y le voy a enamorar! ¡Le voy a mear en el brazo y le enamoro! Aparte de estar como una torradera, son personas que no se tienen ningún tipo de respeto y amor propio. O sea, como tú puedes querer obligar a alguien a estar contigo. Es que ya son límites de la demencia senil más absoluta de todas. Tú nunca, una mentalidad sana, alguien que se respeta y se haga respetar, siempre vas a ser una persona que jamás iba a obligar a la otra a estar con él o con ella. Porque pasar por encima de su dignidad no lo va a permitir. Pero estas personas que miran conjuros y hechizos, están queriendo obligar a otra persona a estar con ellos. Y esto, aparte de que no funciona, es un reflejo de por qué esa persona no quiere estar contigo. Porque tú te quieres tan poco que estás dispuesto a obligar a alguien que no quiere estar contigo, en vez de mejorar o hacer lo necesario con tu personalidad para volverla a enamorar. Y también refleja un poco la basura que eres. Porque, a ver, mejorar yo, no. Pero obligar o que me lo hagan todos, sí. Es que ya es un reflejo de por qué estáis como estáis de mal. Y es que las personas que os pensáis que en vez de saber enamorar y aprender a enamorar hay que orinarse en un vaso, es que estáis mal, ¿eh? Hay un vídeo que no sé si tiene 20 o 30 millones de visitas que consiste en que para enamorar a un hombre te metes ahí en su vaso o le eches el periodo. Mira que lo habrán hecho mujeres. Pues bueno, ninguna de estas está bien de la cabeza. O sea, ¿sois conscientes que este tipo de pensamientos o hacer estas cosas son del loco de manicomio? Y esto, ¿por qué es así? Porque es que es así. Tú no lo vas contando por ahí. No creo que vayas con orgullo diciendo le eché sangre del periodo a mi ex. A ver, estáis como una cabra y no me extrañaría que lo digáis alguna vez. Pero mira, todo lo que hagas que no se lo puedas contar a la otra persona generalmente es porque no deberías hacerlo. Si quieres enamorar a un hombre en vez de ir meándote en vasos ajenos nos puedes contratar y nosotros sí que te enseñamos a enamorar a ese hombre en concreto porque vemos tu caso de forma totalmente personalizada. Nos puedes contratar en verdadera. Seducción.com, en el apartado COA. Ya ahí busca nuestro bono mensual porque dura cuatro semanas o el bono de llamadas. ¿Qué tienes que hacer en vez de esas chorradas? Crea una autoimagen de ti fuerte e independiente. Pero también realista. Fuerte e independiente no se trata de que digas voy a estar solo. El ser humano no está hecho para estar solo. Estar solo crea ansiedad, crea depresión. Por eso se han disparado un montón los antidepresivos porque cada vez estamos más solos. Más conectados digitalmente pero más solos. Eso de ir diciendo wow, soy súper independiente y colgar 200 fotos para que te abran privado y te suban el ego hombre, precisamente eso no es saber estar solo. Tienes que ser muy consciente de la realidad en la que vives y como tú eres en vez de estar autoengañándote constantemente. Si necesitas subir fotos y te encanta la atención de los demás no estás solo o sola. Necesitas la atención de los demás. La validación. Eres un ser humano no puedes estar solo encerrado en una cueva. Y tampoco lo que puedes hacer es lo que hacéis muchos que es para daros con una botella de agua en toda la frente que es cuando que os obsesionáis con alguien y empezáis a buscar pruebas ahí a lo colombo de que te ama. Es que es contradictorio con gustar a alguien y con todos los puntos que te acabo de decir. Tú no puedes estar ahí prediciendo el futuro como Nostradamus o actuando como un colombo. Es que me has dicho es que esta frase es que este punto significa pero quieres dejar de hacer el ridículo que eso es hacer el ridículo si sonarte con alguien si respiras si no respiras es que has respirado así eso significa que me ama. Dejad de haceros al colombo porque eso no solo no funciona porque no tienes ni pajotera idea sino que aunque fueras un experto en ello no podrías hacerlo porque está contaminado por tu propia percepción personal. es decir, te importa demasiado como para que seas objetivo. Ya simplemente la policía los detectives y demás si les influye personalmente ya no pueden llevar ese caso porque es imposible que sean objetivos. Tú imagínate que no tienes ni pajotera idea ni de dónde estás. Entonces dejemos un poquito la obsesión deja respirarte a ti mismo a la otra persona céntrate en lo realmente importante y así sí que vas a hacer que piense obsesivamente en ti. Eso es telepatía. No empezar a hacer el ganso con hechizos a los Harry Potter. A ver si maduramos. Recuerda que tienes mi audiocurso para enamorar que se llama Cómo recuperar a tu ex. Dura 8 horas y te enseña paso a paso con consejos y técnicas que no verás en mis vídeos cómo enamorar exactamente a alguien. Es decir, todos los pasos que tienes que hacer lo tienes en VerdaderaSeducción.com en el apartado Audios. Allí busca Cómo recuperar a tu ex. Y no olvides comentar. Comenta el vídeo.